Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Ah, qué bueno, me da gusto. Mire, estamos aquí, pues, haciéndole una entrega, unas ayudas también que mandaron acá. Y dijeron, bueno, queremos darle eso a Nano, a la familia Nano. Usted como madre, especialmente, ¿va? Entonces, ya que el gran amigo Tomasito nos mandó esa ayuda acá. Entonces decidimos, pues, estar ahí presente, vaya a hacer la entrega. Acá viene todo un poquito. Viene poco de jabón, poco de... ¿Qué más? Viene también maseca, arroz, frijol, pocos de verduritas, ¿verdad? Fideos. Aceitito allá para la ayuda, ahí para la... Ahí viene el brócoli para que haga su... Ajá, está ahí, la colita, ¿ves? Ah, sí, la mesa, pongamos eso ahí despacio. Vamos a ver, mire. Brócoli, mire, gustito para que los hagan, ¿ves? Por aquí se ve mejor. Gracias. Su darito, zanahorias, tomate. Ayuda. Gracias. Ahí la nana. La papa. Repollo. Aquí tenemos variedad de verduras. Ahora sí va a tener llenito, ¿ves? Ya tener por lo menos cubrir un poco en la emergencia. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Muy agradecido, yo les agradezco. Están las cebollitas para darle sabor a la comida. Gracias. ¿Qué cebollitas esas, va? Sí. Por algo, por algo. Aquí viene el jocín. No, 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 por ahí. Este... Bueno, ahí está. Es el parque de la verdura. Como dijimos, amigos, íbamos a comprar poco de verdura y poco de... O sea, los víveres, o sea, estamos la manera de mezclarlos ahí, ¿va? Sí, los víveres y lo que es para la higiene, ¿verdad? Ajá. A eso lo partamos porque el jabón o el... Sí, lo que agarra olor. Sí, se lo partamos. Sí. Bueno, entonces, amigos, ella es la madre de Nano. Si alguno no la conocía, pues hay muchos amigos nuevos que acaban de llegar. Ellos son personas también de bajos recursos. Y gracias al amigo Tomás, él dijo, mira, ¿cómo lo quiero? Y también le des una bolsita de víveres a un compañero Nano. Ya que él también, pues, así como muchos y como él, pues lo necesita, va? Sí. Entonces, dijimos, no, pues, con gusto y Nano. Yo les puedo decirlo, Tomás, que hoy le ha echado eso. No, pues, feliz, va, porque definitivamente, pues, esto ya es algo para mi madre. Y, bueno, para todos, porque ya con esto, pues, ya vamos a cubrir un poco lo que es el gasto de la semana. Porque, si ustedes se pueden dar acá, pues, todo está duro. Y los trabajos son duros, pues, no alcanza para esto. Pues, esto para nosotros es demasiado. Entonces, pues, gracias, Tomás. Y yo les agradezco también todo lo que ustedes están haciendo con todas las personas también. Sí, pues. Y Dios nos va a bendecir en grande también a ustedes. Gracias por lo que nos hayan traído de hoy. Y siempre es muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo. No, pues, realmente para nosotros también es algo muy bonito. Sí, la verdad es que sí poder transmitir las ayudas de lo que es nuestro amigo Tomás, ¿verdad? Que él colaboró con esto, ¿verdad? Nos dio un poco de dinero y dijo que se hiciera lo que es así víveres para la familia necesitada, ¿verdad? Entonces, nosotros somos solamente, se podría decir, un puente. Ajá, para la ayuda que él mandó, ¿verdad? Hay muchas gracias a nuestro amigo Tomás y a su esposa, ¿cómo se llama? Sí, Silvana. Silvana. Ajá, muchas gracias, que Dios los bendiga. La verdad hay que les multiplique esta obra que ellos están haciendo con los que necesitan. La verdad, sí, así como mi amigo, este mi amigo y como muchos amigos también que han colaborado anteriormente. Iris Domínguez, también me acuerdo, ya colaboró bastante también con muchas familias. Realmente, gracias por el buen corazón que tienen de poder apoyar. Nosotros, pues, seguimos ahí ayudando. Seguimos ayudando, seguimos apoyando porque realmente la necesidad es de cada día. Y la mayor parte, hay un 90% más de pobres y ricos, de millones. Y entonces, hay de todo, mucha hay de todo. Entonces, les digo de que acá nosotros, pues, nos sentimos muy contentos de poder hacer esto posible. Como están dando cuenta, pues, ella, pues, la mamá de compañero, pues, está muy agradecida a todo esto. Y yo puedo decirte, mi amigo, gracias. Dios te multiplique prosperidad en tu trabajo, en tu vida. Que todo sea de bendición. Porque lo que están dando, pues, recuerda, que ni ellos ni yo podemos pagártelo. Yo sé que Dios te lo va a recompensar de una u otra manera. Como bien dice bíblicamente, un vaso de agua que uno dará, será multiplicado. Entonces, esto es más que un vaso de agua, honestamente. Ahí realmente no sé cuánto viene invertido. O sea, si fuéramos a la tienda, ¿cuánto saldría ahí? Solo ahí, solo ahí. Solo aquí, mirá, viene como 100 y resto. Sí, es que, es que en los supermercados, así como compramos, sale más barato, ¿verdad? No se hacen bajo el precio. Ahora, una tiendita, imagínate, le suben más. Sí, a la tienda le tiene que ganar, va. Sí, uno libre de fútbol, está 6 que sales en la tienda. 5, tal vez lo menos que lo encontrás. Sí, pero ya sí, por comprarlo ya un poquito más, ya sale un poquito menos. No, realmente, este, gracias a todo eso, como dije la compañera, sí, sinceramente, comprándolo por el supermercados, es un poco más económico. Ya, lo hemos experimentado. Ahí necesitábamos de estirarlo. Sí, lo hemos experimentado, hombre, la tienda, hombre, la de afuera. Ajá, y la vez pasada también, este, hicimos una compra ahí de 2,000 que sale también de Viver, pero vimos nosotros de que el rendimiento como que no funcionó. Fue muy poco, no, no, demasiado. Sí, lo hemos experimentado de escoger las cosas más cómodas para subir lo que es el producto. Anteriormente, pues, entregamos como que muy poquito, mirá, en las bolsas. ¿Cómo va? Y ahora sí, tres bolsas y la verdurita. Yo bendicíamos, mucho. Gracias a Dios abundó. No lo esperábamos, pero igualmente, mil gracias a Ito, más y a tu esposa Silvana, pues, y por tener ese buen corazón de colaborar, pues, conmigo y con mi madre, pues, sabemos de que eso, pues, es una gran bendición para los nosotros, el día de mañana, pues, pensando nosotros que íbamos a hacer, pero ya ves como son las cosas de que uno propone y Dios dispone y, pues, Dios lo hizo ahora en una gran bendición, como que ese es el consumo diario del cada día. Es muy cierto, no, entonces, así es como amigos, estamos haciendo esto, realmente gracias ahí por apoyarnos, por la confianza, es así como se está haciendo ya las entregas. Y vamos a continuar más, o sea, esto todavía falta, ya fuimos a entregarle a doña Rosita, ellas fueron las primeras y empregamos porque, o sea, nada, o sea, veníamos desde la nueva para acá y pasamos una vez con ella. Entonces, estábamos ornando y vamos a ir con otras familias por acá cercanas. Bueno, necesidad hay demasiada, hay demasiada necesidad. Hay muchas personas que realmente quisieran ahorita, nomás amanecen, algo comer en la casa y no hay a veces. Entonces, ahora imagínense ahorita ya el tiempo de la zafra, los ingenios, ya está casi a pronto de parar. Sí, ya. Ya, imagínate, está casi a pronto de parar, entonces, todo el mundo se queda ahí mirando, ya se va, ya se. Hasta los que ganan ahí poquito, ya, ya sin nada, imagínate. Imagínate. Todo el trabajito hoy en día no cuesta. Y a veces la gente para quedarse sin corte de caña, a veces hay muchas personas que se tiran a esto. A robar. Sí, o sea, ahorita malísimo, o sea, si vamos a este tema, está. Pero ellos por llevar el sustento diario, así fue. Sí, piensan eso. Pero miren, muchachas, yo sé, es cierto, la necesidad es fuerte. A veces, pero cada ser humano piensa diferente. Pero hay personas que a veces no quieren todo al suave, y por hacer eso, pues les va mal. Entonces. ¿Piensan si con hacer eso tal vez les va a ayudar? O sea, sí van a tener tal vez su ganancia en el rato, pero imagínate después. Los beneficios después son malos, con las malas acciones, entonces creo que no se trata de eso. Pero en mi modo, vamos a hacer Dios que nos ayude a cada uno, porque para dónde podemos hacer ya la necesidad. Ay, Dios mío, todos los días los trabajos están muy escasos, el sueldo está bastante bajo, por supuesto. Un jornalero está ganando, y el 50 que sales acá en Guatemala. Sí, va, es un jornalero de mediodía, pero dándole duro. Y te imagínate que fuimos a descubrir allá a Doña Rosita, que cortando chile estaba 6, le pagaban las libras. Y imagínate que pasó una libra tres horas y media. Eso es lo más duro de que... El puro sol, dándole duro, mira vos. El sol, trabajando. Pero como ella dice, no hay trabajo. Ella dice, aunque sea para una libra de frijol, dice ella, tiene razón, porque realmente está dura la situación, ya se puede hacer. La economía está muy fuerte, la canasta básica está bastante alta también, porque en vez de bajar, sube más, lamentablemente estamos en la situación. Está bien la presidencia, pero no bajan los precios de la canasta. Contigo, Jorge. No, mucha, quiere ganas. Entonces, es así como ya estamos haciendo esto, vamos a continuar pues empregando más adelante. Tenemos previsto ahí algunas familias que también, o sea, están más, más bajo los recursos. Porque necesidad tenemos todo, todo mundo, pero tratamos la manera de abarcar lo más necesitado en extrema pobreza, para que ellos también tengan algo que comer o aunque sea un par de días. Tenía mentirles, eso les va a alcanzar unos años, tres años, tenía mentirles, va. Pero por lo menos ya una botella de aceite alcanzará por lo menos una semana o cuatro días, no sé. Sí, ustedes sabrán, va. Sí, sí, sí. Ah, sí. Va, solo la botella de aceite vale como doce. ¿Sales, va? Doce, doce. Doce. Imagínense. El jabón está a ocho, la tira. Mira todo lo que viene ahí, imagínense. Bueno, entonces, acá, claro, entonces aquí dejamos todo esto, nos despedimos, may, may, adiós, muchas bendiciones.